¡Vamos a la pausa! ¡No, Rope no! La orden no la va a dar, Félix. Porque acá me manejan todo, hijo. ¿Vos querés decir? En este programa de... Fútbol se habla así. Se habla así, pero hablamos con fundamento... No, 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 no. ¿Qué querés decir a vos? No, está bien, pero me pareció que había dudado. Pero dale, dale, dale. Eso tiene que decirlo porque ponen la placa. Ponen la placa, no, pero la podés ir a... Pero hablamos con fundamento, y vos no fundamentás nada. Uy, ya, mira. Creo que es el menos indicado. ¡No! No, no, no. Si llega diciendo que no viste los partidos. Claro, pero es verdad. Es verdad. Qué poco uno tiene ganas de comer galletita. Cómo se le nota cuando tiene ganas de comer galletita. Ya duró 20 minutos. O se va al baño. ¿Está con diarrea? No, está bien. Bueno, señores. Sigan votando. Tenemos el informe del fin de semana para presentar cómo va a salir mañana el Juventus o el Real Madrid. Númeral voto de Juventus, Númeral voto de Madrid, Númeral voto de empate. Las tres opciones para mañana. El partido de mañana. No de la serie, de mañana. Mañana va a estar cantando en vivo desde Turín para la cobertura de Juventus o Real Madrid. Por supuesto, como siempre. A ver, presentamos el informe del fin de semana. No hemos dicho nada del Barça. 8 a 0, ¿no? Por favor, dale. Dale. Sí. 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 Sí.